Estamos hoy reunidos con cerca de 400 víctimas del conflicto que recibirán su carta de dignificación como medida de reparación a la que tienen derecho según la ley de víctimas. Esta ley, 1448 del 2011, significó la creación de toda una nueva política dedicada a los daños que causó el conflicto en Colombia. Hoy ustedes tienen la posibilidad y los quiero invitar también a reflexionar sobre todo lo que han logrado para llegar hasta acá. A pesar de vivir el conflicto y la violencia. Porque a partir de hoy pueden imaginarse cómo quieren que sea su futuro y en qué medida esta indemnización puede contribuir a ello. Aquí estamos juntos con la doctora Paula Gaviria, directora de la unidad de víctimas del Gobierno Nacional, y con Ángela Anzola, alta comisionada para las víctimas de la Alcaldía, expresando que vamos a trabajar juntos con el Gobierno Nacional por las víctimas en Bogotá. Que vamos a unar esfuerzos, que vamos a unar recursos, que tenemos un compromiso de fondo para que Bogotá contribuya a que la paz sea efectiva, a que las víctimas tengan el mejor trato posible y puedan reorganizar sus vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!